Música Es como un ordenador que pones un papel dentro y después tienes que escribir y después el papel hace así y cada vez sube y cuando escribes ya tienes palabras Un que se compromete a investigar cosas que los demás no saben y que están perdidas Es una persona que tiene curiosidad y se pregunta las cosas que no entienden y se esfuerza para descubrirlo Que hace muchos experimentos con las plantas, investiga y hace informes Como un oficio que es el pájaro campertero, que no me sale ahora la palabra Y también el veterinario que le cura y encuentra cosas Dora la exploradora y ya no es una investigadora Es una exploradora Dora la organizadora de la escuela de Estiu Persona que trabaja en investigar cosas que las personas no entienden Descubres cosas en algún sitio, por ejemplo en Valencia, en Denia, en muchos sitios Es una persona que investiga muchas cosas que la gente no sabe y que va a descubrir En los fichajes, por ejemplo, del Barça o del Valencia Que investiga cosas del pasado, del presente y del futuro Asesinatos Alguien Un robo Una investigadora es una señora o un señor Que investiga Que investiga los casos Los casos y trova cosas noves Que tiene curiosidades de investigar cosas Investigar las cosas de los huesos De dinosaurio O de las personas O de las hienas O de los pájaros Una periodista que va, pues por ejemplo, cuando dicen Enviado especial a Grecia, por ejemplo Es una persona que investiga sobre las cosas que pasan en el mundo Está en su casa esperando a que la llamen para que haga un caso Como intentar hacer lo que intentó hacer Frankenstein en la historia Pero de verdad Espera que me toque a mí Una investigadora significa que tiene que resolver casos Comen los dibujos de Sherlock Jack Un señor que busca las cosas Está buscando cosas por el suelo Nuevas especies de animales O las bacterias que tenemos en el cuerpo Es una cosa que investiga las cosas Es una cosa que investiga las cosas Lo que, mira por ejemplo, si hay un asesino, ella lo investiga Investiga cosas Los dientes Si alguien te quita algo Ella lo investiga y tiene que resolver Y resuelve el caso Pues con una lupa y cosas Mirando en los ordenadores y cosas Y sitios donde se pueda ver Con eso lo hace Pues yo también creo que soy investigador Porque por todas, para hacerme un cuanto a dinero ¡Suscríbete al canal!